Y cuando ya son las 6 de la mañana y 30 minutos, nosotros seguimos en Oriente Noticias 6 AM hablando acerca de ese bonito trabajo que hace la gobernación de Santander de descentralizar cada una de sus secretarías y llevarla a los diferentes sitios, a los lugares más recónditos de la geografía del departamento. Hoy, en el municipio de San Benito, y ya nos acompaña también el secretario de Desarrollo Departamental, Samuel Pico, a quien damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Oriente Noticias 6 AM. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Muy contentos en San Benito, por supuesto, con las tareas de Expedición Santander 2018. Esta es nuestra segunda expedición del año. Vamos a tener 6 expediciones en el departamento y contentos en esta provincia, que es una maravilla de provincias, la provincia de Vélez, por su cultura, por su productividad, por el desarrollo rural, por todas las condiciones que han finalmente acompañado la historia del departamento de Santander y que han marcado un hito muy importante en el desarrollo de nuestros territorios. Secretario, hablando precisamente de cada una de las actividades que se realizan en el marco de Expedición Santander, debemos hablar de Pujanza Santander, una actividad que se lleva realizando en diferentes expediciones, que nació aquí en Expedición Santander y que lo que permite es que estos empresarios de nuestro departamento puedan mostrarse. Pues mire que Pujanza nace ciertamente en Expedición Santander gracias a las iniciativas de nuestro gobernador y es tal vez una de las características más particulares de los santanderianos. Los santanderianos lo que somos, somos gente pujante. Somos más de 77 mil micro y famiempresarios en el departamento de Santander, regados en todas las provincias del departamento y en el área metropolitana. Somos un departamento que ha desarrollado su actividad económica de manera diversificada. Estamos dedicados a la agricultura, en temas como palma, en temas como cacao, en temas como café, en temas como cítricos, en temas como caucho, en ganadería, en avicultura, amén del desarrollo importantísimo en educación, en salud, en construcción, en turismo. Aquí hay, como santanderianos, debemos sentirnos muy orgullosos de esa capacidad que tenemos de estar creando. Somos innovadores, aún sin conocimiento, somos innovadores, somos una raza muy atrevida en términos de negocios y de desarrollo económico. Entonces la pujanza santanderiana tiene que ver con esto, tiene que ver con esa línea. Nosotros con nuestro gobernador en todas las expediciones estamos motivando el consumo inteligente, entendiendo que cada vez que compramos productos de nuestra propia tierra, de nuestros productores, estamos enriqueciendo el ecosistema en donde nos encontramos desde la perspectiva económica y permitimos la generación de empleo, permitimos la generación de inversión para el territorio. De manera que es muy inteligente que nosotros estemos haciendo esta tarea en todos los municipios donde vamos a Expedición Santander, generalmente son 500, 400, 600 personas, que son muchos comerciantes, personas de todos los estratos, a quienes les enseñamos cada producto y les decimos, mire, este producto lo producen aquí en su territorio, aquí en su provincia. Y la familia que está produciendo lleva tantos años tratando de salir adelante y está produciendo estos elementos. Si usted compra este producto, que es santanderiano, va a acompañar finalmente el fortalecimiento económico de esa unidad productiva, que seguramente va a generar un empleo, porque va a tener más éxito, va a progresar, va a salir adelante. Y ese empleo, pues probablemente sea de uno de sus vecinos. Y si hacen dinero y les queda rentabilidad, pues esa inversión va a ser para mejorar el negocio que también está en nuestro territorio. Es un consumo inteligente, es algo como Santander compra Santander para permitirnos nosotros mismos nuestro desarrollo. Esa pujanza, vuelvo a insistir un poco con el término, esa pujanza es la que ha determinado que hoy Santander sea el tercer departamento más competitivo de Colombia, la cuarta economía del país, el departamento con una visión clara de desarrollo en su territorio. Es por eso que estamos donde estamos. Nosotros tenemos muchos elementos de construcción. Llegamos con la expedición de Santander a los municipios que han sido identificados y abrazamos este elemento y lo juntamos con la cultura, lo juntamos con todo el desarrollo agrícola, con el desarrollo social y ahí tenemos un elemento muy positivo y constructivo. Y algo muy importante que hablaba usted, secretario, que tiene que ver con la competitividad es la mujer. La mujer santandereana juega un papel fundamental en esa competitividad que tiene el departamento y ustedes a través de la Oficina de Mujer y Equidad y Género vienen trabajando en estos emprendimientos liderados por madres cabeza de familia. ¿Qué se han encontrado en San Benito? Bien, nosotros hemos trabajado, tal y como hicimos en Cimitarra, hicimos una tarea de visibilización empresarial. Hay muchas líneas de acción en la política pública de mujer. Una de esas líneas tiene que ver con que la mujer cada vez más se acerque en nuestro territorio a la independencia económica, porque entendemos que la independencia económica de la mujer será uno de los elementos más importantes para que ella pueda empoderarse de sus derechos y evitar la violencia, que es uno de los elementos que estamos tratando de impedir en nuestras políticas públicas. Claro, y una de las condiciones, fíjense, por las cuales observamos en muchas oportunidades no lo logramos es porque la mujer, en buena medida, un buen número de mujeres en el país y en Santander, por supuesto, dependen económicamente de su pareja. Y entonces cuando vienen los eventos de agresiones o violentos, la mujer evalúa seriamente la posibilidad de enfrentarse a su pareja en la medida en que económicamente tenga la capacidad de hacerlo. Si no tiene la capacidad de hacerlo, la mujer generalmente acepta o por lo menos no se resiste a la violencia y empezamos un círculo vicioso muy fuerte. Nosotros qué hacemos, visibilizamos a las mujeres que tienen finalmente en este momento desarrollo, así sea muy pequeño, económico, las fortalecemos, les entregamos dentro de los proyectos el fortalecimiento de su negocio y las visibilizamos en ferias, como hicimos la Feria Empresarial de la Mujer en el municipio de Cimitarra, recogemos esa tarea, pero además trabajamos con ellas en su expresión cultural, en su expresión artística, hemos hecho Santander, en todo el departamento hemos hecho tareas, incluso con el Museo de Arte Moderno, resaltando la capacidad expresiva de la mujer desde la perspectiva artística. De manera que con la mujer santandereana trabajamos todo el tiempo, además de convenio con la Fiscalía General de la Nación, para que la Fiscalía tenga mayor capacidad de atención cada que tenemos eventos de agresión, tenemos caza-refugio para atender a las mujeres violentadas en el territorio. De manera que trabajamos de una manera muy coordinada a San Benito, como a las próximas expediciones, vamos a llegar con nuestro bus de atención inmediata, entonces ya tenemos unos elementos adicionales para poder reaccionar de mejor manera, proteger a nuestras mujeres y permitir una sociedad con mayor equidad, que son las sociedades que son más sanas en términos de desarrollo, que podemos crecer con mayor facilidad y además que nos permite visibilizar a nuestras mujeres en su capacidad de aporte al territorio. Muy bien, secretario, a partir de las 12 y 30 de la tarde, todos los santandereanos y los colombianos podrán disfrutar de una transmisión que estará haciendo especial el Canal TRO, dando a conocer todo lo que se va a realizar hoy acá en el municipio de San Benito. Hagamos esa invitación a todos los habitantes de San Benito y los alrededores de este bello municipio a que se acerquen, disfruten y participen de la oferta institucional de la Gobernación de Santander. Pero por supuesto, una invitación muy especial a todos los habitantes, no solamente de San Benito, nuestros vecinos de Webza, nuestros vecinos de Vélez, de Barbosa, que van a estar acompañándonos. Vamos a trabajar en ayudas técnicas para personas con discapacidad, vamos a trabajar con el adulto mayor, tenemos una tarea muy especial con obras en particular que vamos a entregar en el territorio, anunciar unas nuevas obras también de desarrollo del territorio, vamos a tener tarea con los cañicultores, vamos a hacer una muestra muy bonita gastronómica del territorio con el famoso piquete veleño, en fin, vamos a estar muy presentes en San Benito expresando y acompañando el desarrollo social y económico de este territorio tan hermoso del Departamento de Santander.